Hola, buenos días gente, aquí estamos saliendo de la ciudad de la barriga, son 6 y 20 de la mañana, tenemos un solcito bonito por allá atrás, y tenemos el cielito más o menos por el lado, nos vamos rumbo a la localidad de Tandil, nos vamos a Tandil, como les dijo, acá estamos en el Superbike, vamos a ver si llegamos hoy a Tandil y mañana vamos a ir rumbo a Melchongue City, vamos a hacer unos 280 kilómetros aproximadamente, en la bicicleta, así que ahí vamos gente, abrazos y mucho gusto. Me olvidé decirles, hoy es sábado 30 de octubre del año 2021, con ustedes, Melchongueventos. Hola gente, ¿cómo les va? Recién estoy en el aeropuerto de la ciudad de Olavarría, pero miren la tren mía, está como medio ferucho, ¿no? Sí, con esa cotina de nubes, realmente no me gusta nada, pero no pasa nada. Hola, informando nuevamente, son 7 y cuarto, 7 y 17 de la mañana, estamos pasando el parque hospital de la localidad de Hinojo, venimos muy muy bien, me pasó esa nube que me mostré hoy, que digo, me vuela, no, pasó alto, se puso negro y pasó. Ahora tenemos un solcito, creo que va a estar lindo. Un día bastante interesante, la vemos en el próximo deporte. Bueno, acá estamos en el balneario de Azul, primer tercio de la aventura lograda. Son las 9 y algo, ahora voy a fijar bien para poner este pronóstico. Este cielo está maravilloso, no hace tanta temperatura. Y este es el camino del ciclista, tierra por todos lados en el día de la fecha. Mucha tierra, colchones de tierra sueltos. Ahora está un poquito mejor, pero mirá, adelante, no se ve nada. Pero ahí vamos, estamos cerca de La Pastora, ya unos 15 kilómetros, ya unos 50 de Tandil. Mirá, mirá cómo vamos, lindo, ¿no? Son las 12 y pico del mediodía, vamos muy bien, muy bien, por buen camino. Hola, otra vez por acá. Acá vamos a romper un pedacito de bicicleta acá que ya lo arreglamos, pero son las 2 de la tarde y si viene la tormenta sería aquella, después les cuento. Bueno, aquí estamos, empezando el partido de Gardey, que es el fútbol de la frente y nos está en el 26. Y por acá derecho, el borde de la barra, es una base de una bala de una bala de la zona de la ley de la ley. que es un poquito cruzado de este lado que es un poquito también, pero que es un poquito donde hacía, donde hacía, donde hacía que es un gran atalante pero que es un gran atalante que ha tenido bastante de soltado que ha tenido un tormentoso ya como se veía, este es un gran atalante así como se veía, es un gran atalante bueno la cosa se está poniendo heavy ahí me dijeron ah, déjame 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 como yo champa Ahí voy, Tandy. El mar de trillos. Nada. Esto es impagable. Viento tremendo. Pero ver esto es una maravilla. De la naturaleza. El marcado. A la bicicleta. Un raleigh. Ya venimos con el aeropuerto. Otra como treinta kilómetros. Que bonito que esta fuerte. Pero bien, estamos ya ganando. Otra polaridad. Un rato. 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 Y como hace siete meses atrás, acá ya hemos llegado a la ciudad de Tadil. son las 16.30 horas después de casi 10 horas y media de viaje llegamos ¡Gracias!